... ... ... metros, ahí lucha en la vanguardia, por el lado exterior de la cancha, la número uno, figureta pasa a comandar la carrera, estirando pequeña ventaja, sobre seis, venerancia a dos cuerpos y medio, lo hace la número siete, Chinara, por el lado exterior de la cancha, dos cuerpos y medio, viene avanzando la número dos, Molfetta muy cerca, quedó el tres, muy alegre muy cerca, lo hace la competidora, la número cuatro, hija de tigre, a tres cuerpos y medio la número cinco, París Jaín, se ronda la marcha, ingresaron en la recta principal, ahí lucha en la vanguardia, por dentro lo hace la número seis, venerancia por fuera, viene avanzando el uno, figureta muy cerca, quedado el dos, Molfetta, por el lado exterior de la cancha la competidora número tres, muy alegre en busca de la delantera, ciento cincuenta metros para el disco, la número tres, muy alegre pasa a comandar la carrera, estirando la ventaja sobre la competidora número uno, muy cerca el siete, Chinara, cincuenta metros finales y la número tres, muy alegre, conducida por Mario Leyes, se impone en el clásico Darly, Antonio Gómez, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.